hola muy buenos días amigas y amigos del youtube y el tutorial que voy a colgar hoy se titula aunque vaya a perderte del cantante de marco flamenco bueno esta canción surgió de que hay una alumna mía que se llama esther que te dedico a ti esta canción vale es una novia que me dijo que le encantaba este tema y bueno estuve escuchando me gustó bastante y así que ya te dije ayer este que te iba a dedicar así que este vídeo va para ti este es una enamorada de la música de la buena música como es esta canción igual que yo así que bueno te la dedico a ti y a todos ustedes que espero que la disfruten igual que yo vale bueno y antes de empezar con el tutorial quería pediros que apoyéis al canal cuál es la forma más fácil y sencilla de apoyar canal pues te suscribes a él le das al botón de la campanita para que cuando yo cuelgo un vídeo pues te enteres cuando le subo y si te gusta la prende y si no pues no y ya que he dicho al botón suscribirse a la campanita y al like lo que se suele decir vale y además es gratis no tienes que pagar nada o sea es una cosa estupenda y maravillosa bueno no me enrollo más venga vamos a tutorial paso a paso poco a poco despacito y con buena letra venga bueno como podéis ver la cejilla la tengo al traste 4 vale con las cejillas en ese traste me salen acordes muy facilitos con los que poder acompañar este tema los acordes que me salen va a ser un mi menor un la menor re mayor un sol un si séptima vale con esos acordes se va a acompañar toda la canción entera el compás que vamos a utilizar pues el compás de rumba pincháis en el link y ahí tengo hecho un titular un tutorial perdón donde explico paso a paso cómo hacer el compás de rumba que es el que vamos a utilizar en esta canción bueno pues nada más con estos ingredientes se puede acompañar bueno para el que entra nuevo al canal y entra nuevo a esta canción yo todos los temas siempre los bajo un poquito la velocidad del tema original para que a la persona que quiera aprender a acompañar este tema le resulte más sencillo vale así que venga no me rollo más y vamos con la canción vamos a ver bajada Así es Mabajai Siento mi calma 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 Gracias por ver el video.